La cláusula gatillo se ha constituido un elemento esencial y la manera de cómo se van recomponiendo los sueldos y que no es una cuestión solamente de voluntad de un gobernador es ya esa, digamos, tradición y por lo tanto incluso podemos abrir no solamente lo que puede ser una lucha si es que no se quiere reconocer sino que también un frente judicial porque es la manera de cómo los trabajadores de educación en la provincia de Chaco recomponen los salarios es decir que ya es un derecho adquirido así que está, digamos, está pendiente parece que es una de las cuestiones muy sentidas por la ausencia y que espero el gobernador no podrá evitar, digamos, el pago de esta cláusula ¿Se han reunido con la ministra? No, ni con el gobernador ni con la ministra no hemos tenido, así que nosotros venimos de un congreso en Quitilipi que se expidió sobre la coyuntura, la más inmediata y la coyuntura que sería enero, febrero y ahí sacamos dos conclusiones la primera es la inmediata, inmediata hay concursos de directores hechos este año digamos que se hicieron, ya se hicieron falta que se adjudique y hoy nos enteramos la ministra no quiere que se adjudique este año, digamos, la toma de posición el año que viene y por lo tanto va a esperar un año más si vos rendiste, ya tenés todo, absolutamente todo preparado qué costaría, qué costaría hacer la adjudicación hasta febrero tenemos tiempo bueno, parece que ya tenemos una decisión arbitraria de la ministra interviniendo, va a salir un comunicado dentro de cinco minutos explicando esta situación por eso te decía hay cuestiones de coyuntura que ya vemos falta de voluntad falta de voluntad le hemos dicho públicamente que nos reciba que veamos la alternativa hay 15.000 docentes ¿te acuerdan el año pasado? 15.000 docentes que rindieron en concurso de ingreso no pudieron adjudicar por una medida por una medida judicial bueno, eso todavía no lo pueden resolver ni el negra lo pudo resolver y parece que esta ministra tampoco tiene voluntad de resolverlo nosotros dimos, digamos, la posibilidad muy concreta muy simple es decir, sigan adelante con el concurso adjudiquen y después todas las investigaciones que tengan que hacer hagan la investigación pero mientras no hacen la investigación no van a tener los docentes no van a tener ingreso en la docencia así la estabilidad no van a tener en nivel primario en nivel inicial y en biblioteca así que son 15.000 docentes afectados es decir que la coyuntura está más complicado ¿es así o no es así? bueno, eso va a salir en tu rato un comunicado y en la perspectiva el Congreso se despidió sobre la perspectiva que tenemos y lo primero que vemos es que a nivel nacional el ajuste que se hizo es el ajuste tradicional de todos los gobiernos liberales en la cual el que va a pagar el pato y el que va a pagar todas las cuestiones va a ser los trabajadores y el pueblo en general a la casta no se la tocó ni se la va a tocar entonces ya tenemos ya tenemos otro antecedente que no favorece y está claro digamos no favorece a los trabajadores y van a venir tiempos absolutamente muy difícil más si le agregas un protocolo que lo que claramente pretende es eliminar la protesta nosotros vamos a tener que si no pagan la cláusula gatilla vamos a tener que protestar ahora parece que vamos a tener que ir por la vereda 15.000 docentes como hace un año atrás dos años atrás 15.000 docentes yendo por la vereda eso es materialmente imposible así que las perspectivas no son buenas no son buenas tenemos esas esas complicaciones y bueno vamos a ver como se desarrolla este gobierno tenemos a nosotros no se nos puede decir si que hicieron estos cuatro años que hicieron estos dos últimos años porque es sabido que Federación Cité peleó contra el gobierno de Pepo que peleó contra el gobierno de Capitaní y bueno es probable que tengamos que pelear nuevamente con el gobierno de Desdero así que no se nos puede acusar a nosotros que en algún momento dejamos de pelear y de defender los intereses docentes tal es así digamos los famosos vamos a ver que postura toma este gobierno con el tema de los postítulos el tema de los postítulos ¿qué va a hacer este gobierno? el famoso negocio de los postítulos que es un negocio millonario que si vos pagás si vos tenés plata vos tenés el cargo asegurado si no tenés plata no tenés porque se compra se compra son cuatro puntos que te dan imagínate vos que hay docentes que compraron hasta 20 postítulos 20 por 4 ya ni hablar eso no hay ninguna no hay ninguna objeción en cuanto que ha roto el orden de mérito por lo tanto se van a eliminar estos postítulos van a continuar con el congreso pedagógico en la cual no se expedían la mesa técnica los dirigentes gremiales se expiden los docentes que es diferente y en la cual tienen que solucionar muchos problemas entre ellos los postítulos ¿qué vamos a hacer con las escuelas privadas? ¿por qué tenemos que subvencionar las escuelas privadas? y vamos a seguir lo mismo que le reclamábamos a Capitaní la escuela de gestión social ¿cuánto hace que venimos? ¿a cuántas veces vine yo acá a reclamar la escuela de gestión social? un montón de veces eso le voy a dar la pregunta porque estábamos viendo que hoy por ejemplo se dio la intervención del IAFE que es un organismo del Estado que tenía muchas denuncias sobre todo mediáticas de irregularidades y en otros organismos también se están haciendo auditorías ¿le gustaría que haya auditorías en educación que se revise lo hecho? tiene que haber tiene que haber realmente fue digamos fue uno de los ministerios digamos uno de los ministerios con el cual hubo mayor corrupción eso no se puede no se puede negar la realidad ¿por qué? porque se maneja mucha plata y se maneja mucha plata ahora los amigos siempre estuvieron protegidos ¿cuántas veces por eso te decía cuántas veces te decíamos ¿por qué? ¿por qué tenemos que subvencionar las escuelas privadas? siendo un negocio la ley establece que no podés no podés lucrar con educación no es que no se puede hacer lucro por lo tanto tiene que dar alguna escuela como estaban antes confesionales que tienen otro interés que no sea lucro ahora sin embargo han florecido escuelas de gestión privada privada en la cual son los amigos los que ponen ese negocio bueno porque vos te dan digamos ahí sacas plata las escuelas de gestión social es privatizar la educación porque han privatizado y se la dieron a los movimientos amigos del gobierno eso fue así ¿seguirá así? bueno todo eso está y eso es uno de los temas que tenía el congreso docente y con Capitaní era correcto cuando asumió que estaba bien que estaba bien Escoba 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 Barre bien estaba bien sacamos una ley sacó una ley de congreso llamó al ministro después se olvidó vino la pandemia y después se olvidó y no quiere corregir lo que nosotros decimos pongamos en consideración la crisis educativa y también opinen los padres las empresas opinemos todos sobre cómo salir de esta crisis educativa que todos lo reconocemos que es una crisis muy profunda porque al final los perjudicados son los niños Por último agradeciendo a usted como siempre la visita el tema de la cláusula gatillo no sabemos todavía el número pero seguramente va a ser alto la inflación 40% arriba Claro con la devaluación hubo el aumento de los combustibles hay que contar tres meses extremestral ¿cuándo se debería cobrar y cuánto crees que sería? los primeros días de febrero es decir con el sueldo de enero los primeros días de febrero entonces vos estás cobrando cláusula gatillo tenés asegurado lo que salió como inflación en los últimos tres meses un 40-50% más de lo contrario si vos no pagas cláusula gatillo lo que querés hacer ajustar a los trabajadores porque la cláusula gatillo lo único que te hace es que te mantiene el nivel de inflación ahora si vos querés no es un aumento real sí porque algunos ministros decían no vamos a hacer otro mecanismo ¿cuál es otro mecanismo que te aseguro no perder? todos los demás mecanismos vas a perder ahora ese por lo menos no se negocia en esta nueva gestión no se negocia la cláusula gatillo no porque no es algo que está instaurado por eso te decía no solamente que no es un problema de negocio sino que hay derecho adquirido por lo tanto vamos a abrir no solamente un frente de lucha si es que no se paga sino que vamos a abrir un frente judicial derecho adquirido son tres años que vinimos con cláusula gatillo y no se puede quitar un derecho que ya lo teníamos lo dijo el presidente también los derechos adquiridos no se tocan bueno acá que diga el gobernador el gobernador lo dijo también vamos a pagar y es más dijo vamos a pagar que nos parece bien nos parece correcto vamos a pagar una cláusula gatillo mensual con inflación tan alta me parece sumamente correcto y es lo que estamos pidiendo una cláusula gatillo mensual muchas gracias